¡Diagolipo de locura hasta el final! ¡Fréname, demórame, no dejes que me mueva de esta habitación! ¡Dime que no quieres que me vayas! ¡Mátame, inmovilízame! ¡Se muéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espaldad! ¡Sabemos que la condición para ya estar aquí, en esta habitación! ¡Es una despedida a esta clandestina relación fuerte! ¡Fuerza! 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 Respetemos el dolor